hola a todos y por petición de ustedes bueno aquí les voy a traer los acordes para poder entonar esta canción titulada amaneceu de ruan vitor un niño brasilero entonces los acordes son los siguientes yo se las cantaré en español porque le hice la traducción si quieres escucharla pues aquí encontrarás en mi canal el vídeo para que escuches la canción cuando rápidamente los acordes que vamos a trabajar aquí en esta canción son los siguientes re mayor fa sostenido menor sol mayor y la mayor como se pueden dar cuenta son acordes fáciles no necesitas capotraste ninguna nota tan difícil estos son los acordes y se escucha muy bien entonces vamos a la canción amanece y yo aquí solo en un bar extraña la morena y después viene si menor que pena es que no estés la verdad aquí a mi lado que pena es que no puedas subir en la gruba de mi caballo que pena es que no puedas estar aquí a mi lado amanece y yo aquí solo en un bar extraña la morena amanece y yo aquí solo en un bar extraña la morena y yo aquí solo en un bar extraña la morena el corazón duele mandé un mensaje de te amo y respondió que pena que pena es que no puedas subir en la gruba de mi caballo que pena es que no puedas estar aquí a mi lado bien espero que les haya gustado estos son los acordes recordamos re mayor fa sostenido menor sol mayor la mayor y en la segunda parte si menor fa sostenido menor sol mayor y la mayor bien espero que les haya gustado nos vemos en otro video chao chao